Tras el éxito mundial del programa de televisión hechizada, se lanzó al aire mi bella genio. Afortunadamente, la serie despegó tal como esperaban y el programa duró cinco años, desde 1965 hasta 1970. El programa trataba sobre un astronauta que literalmente tenía un genio encerrado en una botella. Estoy completamente segura que los fanáticos del programa conocen muy bien de qué se trataba esta exitosa serie. Sin embargo, aquí les contaré ciertas cosas que quizás algunas personas no sabían de esta serie. La belleza de Barbara Eden fue lo que impresionó al productor del programa de mi bella genio, el show de la televisión estadounidense que sigue en la memoria de millones de televidentes en el mundo. La actriz creyó que perdería el papel que la llevó a la fama, cuando se enteró que se convertiría en madre. Sin embargo, el reconocido productor de series no la dejó ir e ideó una serie de trucos para que la actriz pudiera ser la encargada de interpretar a la hermosa Jenny. La solución fue simple y tras una reunión con el equipo de producción, se decidió rediseñar el traje de mi bella genio, la icónica indumentaria que revolucionó al mundo de la televisión en la década de los 60. Al sexy vestido de color rosa que luciría a Barbara le agregaron más tela transparente en la parte frontal, concluyó que se logró ocultar el abultado vientre de la actriz. También el movimiento de cámaras y las tomas fue fundamental. Las escenas eran filmadas de la cintura para arriba y sumaron un cambio en algunas líneas del libreto. Sin duda alguna, estos trucos fueron bien empleados y permitió que nadie lo percibiera en la primera temporada de la serie. Nadie lo notó y Barbara se convirtió en una feliz madre sin abandonar el sede de grabación, tanto que laboró hasta unas semanas antes de dar a luz a su bebé. El bebé era hijo de Michael Ansara, con quien la actriz se casó por primera vez. Al igual que Eden, Ansara era un actor de Hollywood y además un símbolo sexual. El actor de teatro y cine era alto, moreno, de ojos marrones y tenía una profunda aura de masculinidad. Él y Eden se conocieron por primera vez en 1958 y ese mismo año la pareja se comprometió y se casó. En las memorias que la actriz escribió, ella recordó cómo Ansara le propuso matrimonio. Según ella, una tarde el actor apareció sin previo aviso en el set de cómo casarse con un millonario. Al llegar, Ansara besó a Eden y le entregó una bolsa de papel blanca. La actriz recordó estar emocionada y pensar que el contenido de la bolsa eran dulces, pero cuando buscó en el bolso, encontró un anillo de compromiso de diamantes. Eden quedó complacida y aceptó la propuesta inmediatamente. Unos meses más tarde, la pareja intercambió votos matrimoniales. Siete años después, en agosto de 1965, la pareja dio la bienvenida a su único hijo, Matthew. Hablando de su hijo en su autobiografía, Eden escribió, lo llamamos nuestro bebé amuleto de la suerte. Por fin tuvimos un hijo y lo amamos más de lo que las palabras podrían expresar. Nuestra alegría era ilimitada y nuestras esperanzas de que viviera una vida sana y feliz eran ilimitadas también. Matthew lo significaba todo para ambos. Todo parecía un cuento de hadas para Eden con un hijo y un marido amoroso, pero era sólo cuestión de tiempo antes de que las cosas cambiaran. Después de darle la bienvenida a su hijo Matthew, la actriz volvió a salir embarazada. Fueron buenas noticias para Eden y Ansara, quienes estaban listos para ser padres nuevamente. Durante el embarazo, la actriz visitó el hospital según lo previsto y los médicos le aseguraron de que el bebé se encontraba muy bien. Pero con el tiempo, Eden empezó a sentirse mal. Pero los médicos la convencieron de que todo estaba bien. Sin embargo, desafortunadamente resultó que la estrella de cine llevaba un bebé muerto en su vientre. Según Eden, el bebé murió en el séptimo mes, lo que se desconocía hasta que nació. La pérdida del hijo hizo que la vida de la actriz cayera en una espiral descendente. Casi perdió la cabeza y finalmente desarrolló depresión. Para empeorar las cosas, Eden no contó con mucho apoyo de su marido, lo que afectó significativamente su matrimonio. Con el tiempo, la depresión se hizo más profunda en la actriz y ella y su marido se distanciaron cada vez más. Finalmente, Eden pidió el divorcio. En su autobiografía señaló que su petición enfureció a su esposo. Según ella, el actor no quería divorciarse, pues insistía en ser feliz con ella. Sin embargo, la actriz dijo que estaba en un pozo oscuro y necesitaba poner fin a su matrimonio. Entonces, el 28 de mayo de 1973, la pareja tomó caminos separados después de 15 años de estar juntos. Tras su matrimonio fallido, Eden volvió a encontrar el amor en manos de otro hombre de Hollywood, Charles Ferger. La pareja se conoció por primera vez en 1974 y a los pocos minutos de su primer encuentro, Eden dijo que su personalidad comenzó a irritarla. Según la actriz, sus intereses por el ejecutivo de marketing disminuyeron aún más cuando este gritó, oye, que alguien me fotografíe con el brazo alrededor de la chica de mis sueños. La actriz describió a Ferger como grosero y agresivo, y por el disgusto en su rostro se podía decir que no quería tener nada que ver con él. Sin embargo, con el tiempo, Ferger se abrió camino hasta el corazón de Eden. Sumado a su buena apariencia y su evidente masculinidad, el ejecutivo de marketing sabía cómo cortejar a una dama. Siguió enviando flores y llamando frecuentemente a la actriz. Finalmente, Eden majó la guardia. La estrella de Hollywood señaló que era una madre solitaria y divorciada, y Ferger la hacía sentir mejor e importante. De ahí su decisión de dejarlo entrar en su vida. En 1977, tres años después de que empezaron a salir, Eden y su segundo marido se casaron. Después de su boda, Ferger pensó que le brindaría a Eden el apoyo y la atención que necesitaba, pero lamentablemente no funcionó. Después de cinco años de matrimonio, la unión de la pareja terminó en 1982. Después de experimentar dos matrimonios fallidos, Barbara no volvió a buscar el amor ya que según ella tenía más de 50 años. No obstante, el destino tenía otros planes para la actriz. Más tarde conocería a John Eichols, ingeniero estructural y promotor inmobiliario. La actriz señaló que su amiga le había hablado de Eichols después de que ella y su marido cenaran junto al ingeniero, a quien encontraron encantador. Después de conocer a su futuro esposo, Barbara dijo que pasaron cuatro semanas antes de que ella y él tuvieran su primera cita. La actriz dijo que su primera salida fue una cena rápida. Poco después de la cita, Barbara y Eichols comenzaron una relación sentimental. Tiempo después descubrió que él era un viudo cuya esposa había fallecido a causa de un cáncer de mama. A pesar del descubrimiento, Barbara no se echó para atrás y experimentó felicidad y paz con su actual novio. En los meses siguientes, las cosas iban bien para Barbara en su relación, pero lamentablemente llegó la tragedia. Su hijo mayor, Matthew, comenzó a consumir drogas y finalmente se volvió adicto a ellas. Pero afortunadamente, la actriz tenía un amigo en su futuro esposo, con quien podía contar para su apoyo durante este difícil periodo. Aún lidiando con la adicción de Matthew, Barbara y Eichols intercambiaron votos matrimoniales en 1991 en una ceremonia pequeña y tranquila. Barbara compartió que todo comenzó en 1974, cuando ella y su marido de entonces, Michael y Sara, vivían con su hijo Matthew en su casa del Valle de San Fernando, en California. Ella describió el barrio como una comunidad con residentes educados y respetuosos. Sin embargo, un individuo que vivía cerca fue una mala influencia en los niños. Ella lo describe como un hippie rico, un hombre con hijos propios que cultivaba marihuana en su jardín y la fumaba con los niños del vecindario. Barbara explica que ella y su cónyuge no eran conscientes de lo que estaba sucediendo en ese momento y declaró que tal vez el hombre pensaba que era divertido al atraer a menores con tales sustancias. La estrella de televisión añade que la adicción temprana de su hijo a la marihuana fácilmente llevó a una adicción a drogas más duras más tarde. Barbara opinó que otro factor que puede haber contribuido a su abuso de droga fue su divorcio de Michael. Otro factor, uno por el que me culparé a mí misma hasta el día de mi muerte, es que Matthew sólo tenía nueve años cuando le pedía a Michael el divorcio y nunca se recuperó realmente de que su hogar, hasta entonces feliz, se disolviera. Barbara dice que su hijo quería que sus padres estuvieran juntos para siempre. Agrega que ella le negó eso y que se sintió culpable por eso toda su vida. Sostiene que nunca imaginó el impacto que el divorcio tendría en Matthew. Sin embargo, a medida que pasaban los años, su hijito parecía un niño feliz. Menciona que él dormía mucho, pero nunca imaginó que estuviera consumiendo drogas. Agrega que ni ella ni Michael eran padres permisivos o negligentes, sino más bien todo lo contrario. Siempre visitaban a los amigos de sus hijos e incluso visitaba sus casas para asegurarse de que todo estaba bien. Por supuesto, no sabía cómo lucía una planta de marihuana, escribe. Barbara dice en retrospectiva que uno de los problemas fue la forma en que ella se crió. Dice que nunca quiso mirar en los cajones de Matthew o husmear en su armario. Su hijo experimentó pérdida de peso, tenía episodios de cambio de humor inexplicable, estaba lento en su reacciones, dormía horas y horas y tuvo un cambio de personalidad. Todo saltó a la luz en 1984 cuando su hijo tenía 19 años y estudiaba en City College en el Valle de San Fernando. Al principio sus padres no notaban nada raro. Cada mañana, Barbara observaba con orgullo cómo partía hacia la universidad con sus libros en la mano, ansioso por comenzar un día de estudio o eso era lo que ella imaginaba. Luego llegó un día en que su burbuja finalmente estalló. Barbara escribe que Matthew había olvidado sus libros en la mesa de la cocina y él los encontró y decidió ir al campus para dárselo antes de que comenzara su clase. Cuando llegó, lo buscó por todas partes, pero no pudo encontrarlo y desesperada, se dirigió a la oficina de la administradora. Le explicó la situación y le pidió que le ayudara a localizar a su hijo. Para su consternación, la funcionaria negó con la cabeza y dijo, lo siento, no tenemos ningún Matthew Ansari en esta universidad. Bárbara dice que le pidió que volviera a verificar y ella le volvió a dar la misma respuesta. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su hijo nunca se había registrado en la institución ni había puesto jamás un pie en el lugar. Sintió temor y tristeza. Manejó de regreso a casa y lo esperó allí, temblando con sentimientos encontrados de ira y miedo. Cuando Matthew llegó a casa, ella lo interpeló por no ir a la universidad, mentir y fingir que iba a clases. Ella explica que su hijo generalmente dulce y amable se enfureció en ese momento. Él ni quiso darle una explicación y disculparse. Ni siquiera pareció arrepentirse de lo que había hecho. Solo se marchó. Eden y Michael convocaron a un terapeuta que les dio una larga lista de todas las drogas que Matthew había estado consumiendo regularmente. Su reacción fue abalanzarse hacia la lista a los gritos para que el consejero no se las diera a sus padres. No lastimes a mi mamá y a mi papá. No quiero que sepan nada de lo que he estado haciendo. Pero ya era demasiado tarde para su súplica porque lo leyeron. Ella y su esposo no lo podían creer. Su hijo había usado todas las drogas duras, habidas y por haber y no precisamente en pequeñas cantidades. La estrella escribe que ella comenzó a llorar en ese momento y Matthew prometió que dejaría el hábito. Pero la pesadilla solo había comenzado. Durante los siguientes años luchó contra su adicción a las drogas pero fue una batalla perdida. En ese momento Barbara y Michael ya estaban divorciados pero se unieron en apoyo de su hijo. Ella dice que rezaban todas las noches para que él superara la batalla del consumo de drogas. La artista comparte que también hizo todo lo posible para ayudar a Matthew y que una de las lecciones más difíciles vino de cuando él fue a otro centro de rehabilitación. Ella descubrió que le estaba reincidiendo y no lo dejó entrar a la casa. Durante más de 14 años su hijo entraba y salía de centros de rehabilitación constantemente. Cada vez que ella iba ella se quedaba allí llorando y orando a Dios para que el proceso funcionara esta vez, esperando que él dejara el hábito antes de que eventualmente lo destruyera. Lamentablemente lo peor ocurrió. Después de sufrir abuso de drogas toda su vida, Matthew murió trágicamente el 26 de junio del 2001 a los 35 años de una sobredosis de droga. A pesar de que han pasado más de 20 años desde que falleció, Barbara todavía honra su memoria. Ella dijo a Closer Weekly en agosto del 2021 que tiene fotos de él por todas partes de la casa. En una oportunidad dijo también a People que cuando su hijo estaba limpio y sobrio, era un hermoso ser humano por dentro y por fuera. De su fallecimiento dijo que no cree que haya nada peor que perder a un hijo. La muerte de Matthew fue una gran tragedia para Barbara y Eichholz, especialmente para Barbara. Afortunadamente el ingeniero estuvo al lado de su esposa y la ayudó a sobrellevar la situación, algo por lo cual Barbara está totalmente agradecida. Me siento muy afortunada de que John siempre haya estado a mi lado en todo momento, manifestó. Más de 20 años después de la muerte de Matthew, la pareja sigue junta y más fuerte que nunca. El 5 de enero del 2023, Barbara y Eichholz celebraron 32 años de felicidad conyugal. Si te pareció interesante esta historia, no olvides de suscribirte y regalarme un like. Gracias por verme.